Namoramita, di Aruba, bendición cuyo se regala, magnitud bonita, te irá encantar, un amor profundo, incondicional, pa' Aruba mish la natal. Expresado amor, ternura y pañón, dune dedicación, cuente el bucorazón. Namoramita, dié cordialidad, cu otro país, nangno por comparar. Boniteza sin igual, ay mi patria especial, nos turta goza, vivo libertad. Namoramita, dié simplecidad, di mi idioma, cu gran dignidad. Orgulloso amita, humi sangar tatatua, pa' Aruba, utur lealtad. No, langa color politico, ciega cara, un dinous, no luvida, rumana no nos da. Si, boak, bo projimo, takairi barudía, abrimo brasa, inuna huma. Expresado amor, ternura y pañón, dune dedicación, cuente el bucorazón. Batima, hey, batima, hey. Batima, hey, batima, hey. Dime cuna venera, su grandeza, verdad y bondad Sulamana, pichnacla, mujer bonita y sensual Ay mi pueblo, ta excepcional Namoramita, orra su nombre resonar La nata resta y orgullo, un damita Una alegría con mi prosplica, fuerte mi alma también arriba Valorando nuestra identidad No la que mentalidad y rubia, no te come rubia No domina, y stroba ruba de progresar Escuche mensaje de hermandad, patín, unión, solidaridad Manténle en paz, denos comunidad Pero, bye bye chakina Si vos ta crítica a ruba Bye bye chakina Si vos no quer siña papiamento Bye bye chakina Si vos no ta estima a ruba Pero yo dele progresa Compromete vos mesi expresado amor Ternura y pasión Ternura y pasión Ternura y pasión Tene de dedicación Cuenta el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!